Para festejar el millón de suscriptores, estaré regalando 500 Robuts por cada vídeo que suba Y lo único que tienes que hacer para poder ganártelos es suscribirte, dejar tu like y comentar tu usuario de Roblox También tienes que estar en mi grupo que te lo dejaré en la descripción para que te pueda dar los Robuts Bueno, ya estamos en un nuevo mes en Blood Feet Ya estamos en Marzo y falta muy poco para la nueva update que ya esperemos que salga con la Dragon B2 y mucho más Y pues por esto les traigo aquí un vídeo con todos los códigos activos hasta el día de hoy para que puedan subir de nivel más rápido y demás Así que para ver todos los nuevos códigos activos que es hasta el final y ahora sí vamos con los códigos Y pues bueno, si no saben cómo canjear los códigos vamos a tener que ir aquí a este ícono aquí a la izquierda que es como de un regalo en celeste Nos va a aparecer códigos de recompensa y esto de ingresar códigos para canjear artículos DLC y regalos Y pues con esto de regalos se refiere a los códigos de los peluches que se pueden comprar Aunque bueno, aquí también se pueden canjear los códigos que les voy a mostrar el día de hoy Y pues antes de seguir rápidamente con los códigos vamos a ver las recompensas que nos pueden dar Ya que los códigos nos pueden dar muchas recompensas como lo pueden ser títulos Que bueno, si no saben lo que son los títulos pues básicamente si vamos aquí al chat y escribimos cualquier cosa Como verán aquí me sale Bounty Hunter al lado de mi nombre Y bueno, esto básicamente es un título y con uno de los códigos que les voy a mostrar el día de hoy Van a poder conseguir uno de estos para decorar su chat Que nos pueden dar algo de dinero, varios códigos que les voy a mostrar Pero las dos recompensas que más nos van a servir son El x2 de XP con el que básicamente vamos a subir el doble de rápido de experiencia como su nombre lo dice Y la última es el reroll de stats con el que básicamente si nos vamos aquí al menú y nos vamos a estadísticas Vamos a poder reembolsar cualquiera de estas estadísticas con este botón Y pues bueno, cuando ustedes canjeen un código aquí les va a salir que van a tener uno en storage o más Depende de cuántos tengan Y pues básicamente esto nos sirve por si nosotros hacemos algún error aquí Por ejemplo ponemos todos nuestros puntos en pistola y no los usamos Podemos aquí reembolsarlo y listo Y pues ya explicada las recompensas que nos pueden dar los códigos Como ven aquí soy un tocino Y bueno esto es para canjear todos los códigos en un solo video Ya que en esta cuenta no tengo ningún código canjeado Y ok, vamos con el primer código del video Vamos a poner lo siguiente Blutzy así con dos X y con una Y Y vamos a darle a canjear Y como verán ya nos dio 20 minutos de x2 de experiencia Y vamos con el siguiente código que nos quedan muchísimos Y vamos con el siguiente código Vamos a poner Kit Gaming Así van a poner con 2T Kit Gaming Y aquí también nos dio 20 minutos de x2 de experiencia más Ya tenemos 40 minutos Y bueno vamos a ir con un código que es bastante nuevo Que lo acaban de sacar Y bueno vamos a poner lo siguiente Vamos a poner reward fun Vamos a ponerlo así Bueno con una N no con una M Y vamos a darle a canjear Y nos dio 20 minutos más de x2 de XP Y ya tenemos una hora Y ok, sigamos con los códigos Vamos a poner el código NU-IS-PRO Lo van a poner así al código Y bueno vamos a dar a canjear Y éxito también Y pues sigamos con el siguiente código Que bueno ahora hacemos con otro código de x2 de experiencia Y vamos a poner sub2 DiGrog Vamos a ponerlo así Y vamos a darle a canjear Y éxito Como verán ya tenemos una hora y media de x2 de XP Que como verán una hora son 99 robots Así que más o menos vamos ahorrando 150 Con solo estos códigos Y nos quedan muchísimos más Y pues ahora vamos a poner este código que es KIT Al igual que uno que encajamos anteriormente Pero en esta ocasión vamos a poner guión bajo y reset Ok, lo vamos a poner así Y como verán nos dio un stat refund Básicamente nos dio un reroll de stats Que ya lo podemos usar aquí Como verán ya me sale que tenemos uno Y pues en el video va a haber muchos más códigos de esto Así que quédense hasta el final Y vamos con otro código Vamos a poner ahora mismo JCWK Ok, vamos a poner este código Vamos a darle a canjear P Ya tenemos 2 horas Vamos a poner este código que es un poco largo Sub2 Noob Master 123 Vamos a darle a canjear Y como ven aquí nos dio de vuelta 20 minutos más de x2 de XP Y vamos con otro código parecido Que tenemos que ponerlo así Vamos a poner sub2 Captain Maui Y le vamos a dar a canjear Y nos dio más por 2 de XP Y bueno, sigamos con los códigos Ahora vamos a poner StarCodeHO Vamos a ponerlo así Vamos a darle a canjear Y éxito Y pues vamos a poner el código MagicBus Vamos a ponerlo así Vamos a darle a canjear Y nos dio 20 minutos más de por 2 de XP Ya tenemos 2 horas Sub2 Fair 999 Vamos a darle a canjear Y éxito Y ahora vamos con unos 2 códigos bastante largos Pero que valen la pena Y bueno, vamos a poner el primero Que es sub2 Gamer Robot Guión bajo XP1 Vamos a ponerlo así Y canjear Y nos dio media hora de por 2 de XP Vamos a poner el siguiente Que es bastante parecido Vamos a poner Sub2 Gamer Robot Guión bajo Reset1 Este código lo único que cambia Es que en lugar de XP Dice reset Así que bueno, vamos a darle a canjear Y nos dio otro reset de stats Ya tenemos 2 Ahora vamos a poner el código ACCIONE Vamos a darle a canjear Y éxito Y ahora vamos a canjear Otro código de reroll de stats Gente El tercero del video Y bueno, vamos a poner El siguiente código Vamos a poner Sub2 Uncle Kizaru Y bueno, lo van a poner así Ojito que esté todo bien escrito Y bueno, vamos a darle a canjear Y como ya nos dio Otro reroll de stats Y ya tenemos 3 Ok Y vamos a poner el código Tantai Gaming Vamos a ponerlo así Vamos a darle a canjear Y éxito Y vamos con un código Bastante extraño Que bueno, ahora van a ver Por qué digo que es extraño Vamos a poner el código Y bueno, vamos a poner Big News Vamos a ponerlo así Y si le vamos a canjear Vean lo que pasa Como verán No, me sale éxito Pero aquí arriba no me sale nada No me dio dinero No me dio nada Y es que básicamente Este código Como les dije al inicio del video Nos da un título Que bueno, eso lo cambian Con un NPC especial Que pues bueno En el segundo SEA Creo que queda en café Y en tercero Queda pues en mansión En el primer SEA No sé dónde queda Pero bueno Si ustedes quieren cambiarse el título Y ponerse el del código Pues lo pueden hacer Vamos a poner Strauhatmine Vamos a ponerlo así Y vamos a darle a canjear Y como verán Ya tenemos casi 5 horas Bueno, tenemos 5 horas Prácticamente De x2 de XP Que son como 500 robots Que nos ahorramos Y vamos a poner Este código Que es Sub2oficial Con doble F Nubi También con doble O Vamos a darle a canjear Y éxito Y tenemos 5 horas Y 20 minutos De x2 de XP Y vamos Con el último código Del video Vamos a poner TheGreat Así vamos a poner TheGreatAge Vamos a darle a canjear Y terminamos el video Con 5 horas Y 38 minutos De x2 de XP Y pues bueno Espero que los códigos Del video de hoy Les hayan servido Y también pueden Dejar su like Y suscribirse Que me ayuda muchísimo Y recuerden que tenemos Un servidor en Discord Donde estamos dando Un servidor VIP De Blood Freeze Totalmente gratis Para que puedan farmear Jugar con amigos Y todo lo que quieran Métanse al link Que les va a aparecer En pantalla Y en la descripción Muchas gracias por ver Y adiós